¿Por qué hay reglas? Todos ganarían, todos harían trampa y ellos se van con la enseñanza de que debemos de respetar las reglas. A continuación tenemos aquí a unas compañeras dándonos una demostración. ¿Cómo van chicas? Voy ganando. Muy bien. Importando para Roda Noticias, yo soy Dani. Gracias, bye. Gracias, bye.